Más David se fortaleció en Jehová su Dios Usted sabe lo que me quiere decir eso Que no dejó que el diablo les robe la fe Que no dejó que la circunstancia les robara la confianza Es verdad que había tormenta afuera Pero no dejó que la tormenta entrara adentro y lo destruyera Es verdad que llegó un tiempo de crisis Pero una cosa es pasar por la crisis Y otra cosa es entrar en crisis Así que David empezó a decir Jehová es mi roca y mi fortaleza Jehová es mi socorro y mi salvación Jehová es la fortaleza de mi vida Y empezó a declarar palabra No estoy solo, Dios está conmigo A pesar de esta situación Dios sabe que me está pasando este problema Sé que Dios está aquí Sé que Dios no me va a abandonar Sé que soy su hijo Alguien me dice amén Primera de Samuel capítulo 30 verso 3 en adelante Amén Escuche lo que dice la palabra de Dios Vino pues David con lo suyo a la ciudad Y aquí que estaba quemada ¿Cómo estaba la ciudad? Quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas Habían sido llevados ¿Cómo? Cautivos Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz ¿Y qué hicieron? Y lloraron porque era una situación muy difícil Y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas Para llorar Las dos mujeres de David A Inoán, Jerelita y Abigail La que fue mujer de Naval El de Calmel También eran cautivas Y David se angustió mucho Porque el pueblo Hablaba de qué El pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo Estaba en amalgura de alma Y cada uno por sus hijos Cada uno por sus hijos y por sus hijas Más David Diga conmigo más David Otra vez más David Se fortaleció En Jehová Su Dios Declárelo otra vez conmigo Más David Se fortaleció En Jehová Su Dios Levante la mano y desgracia Padre gracias por tu palabra Háblanos Enséñanos Mientras hablamos tu palabra Sana, liberta Fortalece la fe de tu pueblo En el nombre de Cristo Jesús La iglesia dice Amén Vamos a darle otro aplauso A Dios Póngase cómodo Súbelo en chismas Un poquito más Cuánto dan gloria a Dios Por esta palabra Escucha el tema Cómo superar Los momentos de crisis Usted escuchó cuál es el tema Cómo superar ¿Qué? Los momentos de qué? De crisis Ese es el tema Y quiero empezar diciendo Que una cosa Es pasar por una crisis Y otra cosa es estar en crisis Atiéndame No se distraiga Estoy diciendo Está sonando algo En el sonido Por favor Una cosa es pasar Por una crisis Y otra cosa es estar en crisis Una cosa es pasar Atravesar por una tormenta Y otra cosa es dejar Que esa tormenta Entre a nosotros ¿Está entendido? ¿Está entendiendo? Entrar en crisis Es permitir Que ese problema O circunstancia Te afecte Te dañe Así que una cosa Es estar Atravesar por la tormenta Y otra cosa Es dejar que la tormenta Entre a nosotros Siempre que aprendamos A mantener La tormenta Fuera de nosotros Estaremos en mejor posición Para enfrentar los problemas Dale un aplauso A Dios Espero que lo haya entendido Vamos Motíveme a predicar Da gloria a Dios A todos nos llega Momento de crisis Momento de prueba Momento de dificultades Y Jesús Y Jesús lo profetizó Dijo en el mundo Tendré que No dijo Tendré gozo Deleite Celebración Dijo En el mundo Tendré afliciones Y las afliciones Son momentos Difíciles Procesos Prueba Dificultades Que vamos a tener Que atravesar Y el ser cristiano No nos exonera De eso Si porque hay gente Que dice Bueno ya me convertí Se me arregló La vida Ya me convertí Si acabaron Los problemas Si acabaron Las pruebas El diablo Está por allá Ya yo estoy Por aquí No a veces Cuando te convierte Ahí es que va a empezar La guerra Y la batalla Alaba la gloria De Dios Porque entonces El diablo Tratará de enfrentarte Tratará de atacarte De hacerte La vida Imposible Para que no Persevere Para que no Permanezca en la fe Así que yo No presento Un evangelio Sin problema Eso de que Conviértete Para que se te vayan Tus problemas Y la vida Se te arregle Eso en parte Es verdad Pero en parte Es falso Porque la gente Se convierte Y siguen llegando Los problemas La gente Se convierte Y siguen llegando Las dificultades Si o no La gente Se convierte Y siguen llegando Las pruebas Donde está la diferencia Que cuando usted Y yo nos convertimos Tenemos a alguien A nuestro lado Que nos va a ayudar Con los problemas Y las dificultades Que se nos presenten En la vida Aplaude a Dios Eso es diferente Pero Dios No te va a eximir De los problemas Dios no te va A eximir De las pruebas No te va A hacer inmune A eso Es lo contrario Dios te va A preparar Para enfrentarlas Ay Dios mío Gracias por ese grupo Que dijo amén Dije que es lo contrario Dios te va A preparar Para enfrentar Las pruebas Para enfrentar Los procesos Para enfrentar Las crisis Para enfrentar Al diablo Para enfrentar Los demonios Para enfrentar Al mundo Para enfrentar La carne Para enfrentar Las dificultades Está aquí en la iglesia Dios te va A preparar Díselo al que está A tu lado Dios te va A preparar Vamos dígale Contigo que estoy Hablando Dígale Dios Te va a preparar Para soportar Todo tipo De situaciones Aplaude a Dios Aleluya Pero aplauda Con fuerza Como se aplaude A un rey Que es para Dios Y si puede Dar gloria A Dios Dígalo Libérese Y si puede Decir aleluya Dígalo Aleluya Y yo sé Que muchos De ustedes Están pasando Por momentos Difíciles Algunos Por momentos De enfermedad Otros Por momentos De escasez Otros Por momentos De soledad Está aquí Otros Están enfrentando Debilidades Situaciones En su vida Y son creyentes Se convirtieron Son fieles A Dios Pero eso No te sonera De que te lleguen Afliciones El ser cristiano No te sonera Te lo digo Para que no Te desanime Te lo digo Para que no Te embales Te lo digo Para que pelees Para que resista Donde está La iglesia Esta mañana Te lo estoy diciendo Para que el diablo No te sorprenda Que después Diga esta prueba Y esta tormenta Si la misma Biblia dice No sorprendáis No te sorprenda Cuando te halle En diversas Pruebas Diversas Pruebas O sea que el creyente Tiene que pasar Por diversas Pruebas Por diversas Situaciones Está aquí la iglesia Pero algo Que aprendí De Jesús Y he aprendido Y es que Jesús Enfrentó Todo tipo De situación Y en ningún Momento Se desanimó En ningún Momento Jesús Se devolvió En ningún Momento Jesús Se desenfocó En ningún Momento Jesús Abandonó El ministerio Perseveró Hasta el final Alguien aplauda A Dios Por eso Jesús Perseveró Nosotros Vamos a Perseverar En el nombre Poderoso De Jesús ¿Quién me dice Amén a eso? Así que no Te embales Fue con usted Que se lo dije En serio No te embales Hay algunos Que tienden A tirar La toalla Por eso No todos Los que Dios Llama Permanecen Y por eso Muchos Son los Llamados Pero Poco Los he escogido En ese Poco Estás tú Si en ese Poco Estás tú Te estoy Diciendo En ese Poco Estás tú Así que Quiero repetirte A todos Nos llegan Momentos Difíciles Y en algún Momento Todos Tendremos Que pasar Momento De crisis La vida Trae cambios Hermano La vida Cambia Constantemente Este es un Mundo Cambiante Hasta la Naturaleza Cambia Por eso Usted va a ver Estaciones Tiempo De invierno Tiempo De verano Tiempo De frío Tiempo De calor Aún el día Día Y noche Hasta el día Cambia Pero Debemos De saber Que la vida Trae cambios Y que Debemos De estar Preparados Para Enfrentarlos El problema Es que A veces Muchos creyentes No están Preparados Para enfrentar Lo que La vida Le trae Está Entendiendo Lo que Te hablé Por eso Esta historia Por eso Dios Me dio Este mensaje Cómo Cómo Superar Los momentos De crisis Porque si Te llega Una crisis Tú tienes Que aprender A superarla Posiblemente Tú estés Sano En este Momento Pero Nadie Te Cime Te cohibe De que En algún Momento Tenga Que pasar Por un Momento De enfermedad De hecho Algunos Están Pasando Por eso Pero Esa Enfermedad No es Para que Te quite La fe Esa Enfermedad No es Para que Pierda La confianza En Dios Esa Enfermedad No es Para que Te Encierres A llorar Esa Enfermedad No es Para que Pierda Tu Confianza En Dios Porque Si tú Servías A Dios Cuando Estabas Sana O Sano ¿Por qué No lo Sirves Ahora? ¿Por qué No le Demuestra Tu misma Devoción? Se Fueron Se Fueron ¿Por qué No le Muestra Tu misma Confianza? Tu misma Dependencia Que le Diga Dios Aunque Estoy Enfermo Enferma Todavía Mi Fe Está Firme En Ti Todavía Creo Que Tú Puedes Sanarme Todavía Creo Que Tú Pagaste El Precio En La Cruz Del Calvario Y Aunque Muera Enfermo Seguiré Creyendo Dios Mío Donde Estás Necesito Una Activación Mayor Donde Están Los Que Me Dicen Amén Amén Esa Enfermedad No te Puede Quitar La Fe Usted No Depende De Estar Sano O Estar Enfermo Para Creerle A Dios Así Que Dios Quiere Que En Medio De Esa Enfermedad Te Remonte Voy A Tener Que Explicarlo En Medio De Esa Enfermedad Dios Quiere Que Te Remontes La Enfermedad Es Un Tiempo De Crise Un Tiempo De Problema Una Tormenta Pero Dios No Te Ve Como Gallina Dios Te Ve Como Águila Y Dios Te Está Diciendo Remóntate Dios Te Está Diciendo Elévate Súbete Por Encima De La Enfermedad Sube Por Encima Del Problema Sube Por Encima De La Dificultad Porque Dios Te Ve Como Águila Ay Dios Mío Aplaudia Dios Ahora Que Apenas Empiezo A Predicar ¿Quién Me Motiva A Predicar Déjame Explicarte Algo Dios Compara Sus hijos Con Águila No Con Gallina Con Que Dios Te Compara Con Águila Levantarás Ala Como Las Águilas Sabe Lo Que Hace El Águila Cuando Viene Una Tormenta Primero Que Ella Se Apercibe Dios Le Ha Dado Una Sabiduría A Esta Ave Que Ella Percibe Cuando Se Acerca Una Tormenta Antes De Que Llegue El Águila Dios Le Dio La Sabiduría Que Ella Ve Que Viene Una Tormenta Antes De Que Llegue Y Entonces Se Apercibe Se Prepara Sabe Encima Hoy Te Vas A Elevar Hoy Te Vas A Elevar Hoy Te Vas A Elevar Allá Te Vas A Elevar Acá Yo No Sé La Tormenta Que El Diablo Te Levantó Pero Dios Te Está Diciendo Quiero Que Te Eleves Quiero Que Te Remontes Como El Águila Vas A Volar Como El Águila Levantarás Alas Como Las Águilas Ay Aplaudes A Dios Aplaudes Quien Me Dice Amén Pastor Quien Me Dice Me Remonto Dígalo Me Remonto Diga Voy A Volar Diga Voy A Volar Por Encima Del Problema Por Encima De La Tormenta Aplaudes A Dios Que Sigo Predicando Los Que Han Estudiado El Águila Descubrieron Que Ella Se Remonta Por Encima Porque Dios Le Ha Dado La Facultad A Esta Ave De Volar Alto El Águila Es Un Ave De Altura Está Impuesta A Las Alturas La Gallina No La Gallina Dios La Creó Con Otra Forma Vive Cacareando Y Buscando Cosas Porque Te Estoy Aplicando Esto Porque Dios No Tiene Creyente Gallina Dios Tiene Hijo Que Son Águilas Y Las Águilas No Viven Andando Con Gallina Usted Nunca Va A Ver Un Águila Juntándose Con Un Grupo De Gallina Porque El Águila Entiende Que Ella Tiene Otra Mentalidad El Águila Entiende Que Ella Tiene Otra Dimensión Y Que Aunque Trate De Explicárselo A La Gallina La Gallina No Lo Va Entender Porque La Gallina Es Un Ave De Tierra Pero El Águila Es Un Ave Del Aire Entiende Lo Que Te Estoy Hablando Si El Enemigo Te Está Atacando Remóntate Donde Está Lo Que Me Dicen Amén Dije Que Si El Diablo Te Está Atacando Remóntate Y Algo Que Sucede Con El Águila Es Es Después Que Ya Sube Por Encima De La Tormenta Se Le Ríe Porque Entonces Dice Se Le Ríe El Problema Dice Estoy Por Encima De Ti Tú 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 Puedes Llegar Aquí Donde Yo Estoy El Águila Se Le Ríe A La Tormenta Le Dice Tú Tienes Un Límite Tú Tú Nada Más Tienes Una Altura Yo Estoy Por Encima Y lo Que Dios Me Está Diciendo Si El Diablo Te Está Haciendo La Guerra Remóntate Sube Por Encima Del Problema Y Después Que Esté Allá Arriba Ríete En La Cara El Problema Y Dile No 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 Conmigo No 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 Tú Estás Por Debajo De Mi Yo Estoy Por Encima De Ti La Fe Que Tengo Está Por Encima La La Confianza Que Tengo En Dios Está Por Encima De Ti Tormenta Cris Cris La Autoridad Que Tengo El Nivel Que Tengo Está Por Encima De Ti Enfermedad Ríete Le Está Entendiendo Lo Que Te Estoy Hablando Dios No Te Quiere Ver Cacareando Como Una Gallina Sea Quejándote Lamentándote Y Porque A Mí Y Porque Ahora Y Porque Yo Y Porque No A Otro Si Yo Te Estoy Sirviendo Si Yo Te Estoy Adorando Si Yo Te Estoy Buscando Si Yo Te Estoy Siendo Fiel Y Porque A Mí Y Porque Yo Y Porque Ahora Y Porque No Aquel Sé Lo Que Estoy Hablando Sé Lo Que Estoy Hablando Saca 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 Esa Queja Sácala Sácala Diga Conmigo Saca Sácala Queja Sácala 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 Te Voy A Hablar Un Poco Ahora De David Ese Pasaje Que Usted Y Yo Leímo En Este Pasaje Vemos A David Atravesando Por Un Momento De Crisis Por Una Tormenta Muy Fuerte Que Yo No Quisiera Ver A Nadie En Una Situación Como Esa David Entró A Una Ciudad Con Sus Hombres Y Dejó Su Esposa Sus Hijos En La Ciudad De Cicla Donde Se Encontraba Su Familia Y Su Pertenencia Y Cuando Regresa De La Ciudad Donde Estaba Encontraron Que La Ciudad De Cicla Estaba Completamente Quemada Pero Ese No Era El Problema Grave El Problema Grave Fue Que Se Llevaron Sus Hijos Se Llevaron Sus Mujeres Y Hermano Eso Toda La Ciudad Estaba Quemada Esos Merodiadores No Solo Se Conformaron Con Llevarse La Gente Sino Que Tenían Tanta Maldad Que Quemaron La Ciudad Le Prendieron Fuego La Biblia Dice En Primera De Samuel Capítulo 30 Verso 2 Que Habían Llevado Cautivo A Las Mujeres Y A Todos Los Que Estaban Allí Desde El Menor Hasta El Mayor Pero A Nadie Habían Dado Muerte La Única Suerte Fue Que A Nadie Mataron Sino Que Lo Habían Llevado Cautivo Por El Camino Que Iban Se Llevaron Toda La Gente Cautiva Y Cuando David Llega Con Su Hombre A La Ciudad de Cicla Dice Que Se Angustiaron Y Dijeron Que Es Esto En Lo Que Estábamos En Otras Diligencia En Otros Que Nos Robó Nuestra Familia Y El Que Tenía Familia Ahora No Tiene Nada No Tiene Hijo Se Lo Acaban De Llevar No Tiene Mujeres Y Entonces Que No Eran Gente Buena Eran Gente Mala Regozo A Que Le Tiene Tiene Apedre Arlo Oiga Que Situación David Llega A La Ciudad Se Llevaron Su Familia Ahora No Tiene Casa No Tiene Cama Ni Ropa Se Llevaron Quemaron Todo Sin Familia Y Con La Gente Que Cuenta Que Su Ejército El Ejército Está Hablando De A Pedre Arlo Yo No Quisiera Ver A Nadie Un Problem Si Está Aquí Como Humano Que Somos Cualquiera De Maya Cualquiera Se De Ploma Usted Que Está Sufriendo Porque Se Llevaron Su Esposa Sus Hijo Le Quemaron La Casa No Tiene Nada Y Tiene La Preocupación Regoza Que Lo Maten O A Que Violen Las Hijas Y Entonces En Vez De Fortalecer Uno Al Otro Están Haciendo Un Complú Esto Fue Porque David Nos Llevó Para Allá A A Buscar Tal Cosa Por eso Fue El El Culpable Nos Llevaron Las Mujeres Nos Llevaran Las Hijas Y Estaban Hablando De A A Pedri Al Vamos A Pedri Al Lo Fracasó Aplauden A Dios Que Lamentable Te Digo Algo No Es Fácil Perderlo Todo En Un Día Wow Los Hombres Estaban Llorando A Sus Esposas Y A Sus Hijos Y Dice Que Lloraron Oiga Bien Hasta Que No Le Quedó Fuerza Así Dice La Biblia Y Lloraron Hasta Que No Le Quedó Fuerza Yo Me Imagino David Tenía 600 Hombres En Ese Momento 600 Hombres Llorando Usted Se Imagina 600 Hombres Llorando Hasta Que No Le Queda Fuerza Pensando Estos Delincuentes Se Nos Llevaron Nuestras Mujeres Se Llevaron Nuestras Hijas Tregoso A que La Violen Dice La Biblia Que David Se Angustió Mucho Porque También David Estaba En Ese Mismo Caso El Problema Era Que David No Estaba Pensando A pedrear A Nadie Ellos Estaban Pensando A pedrear A David Esto Me De Entender Que En Los Momentos De Cris Y No Todo el Mundo Te va A Respaldar En Los Momentos De Prueba No Todo El Mundo Te va A Toca En El Hombre Y Te va A Decir Varón Varón Estamos Contigo Soporta No Te Preocupe Te Vamos A Ayud A Orar Dios No Va A Sacar De Esta En Un Momento De Cris Usted Lo Que Busca Es Un Hermano Que Te Anime En Un Momento De Prueba Tú Lo Que Busca Una Palabra De Aliento Alguien Que Te Diga Ten Confianza Dios Te Va Sanar Ten Confianza Esa Deuda Dios Te La Va A Pagar Ese Proceso De Preocúpate En Algún Momento Dios Te Va A Socorrer Uno Espera Una Palabra De Aliento De Esperanza De Fe De Confianza Pero Esa Gente Que Te Están Rodeando Y De Repente Lo Que Te Dicen Ojalá Que Te Muera Alaba Dios David Estaba Pasando Por Una Prueba Tan Grande Era Incontrolable Era Para Que Se Deplomara Esa Prueba El Diablo Atacó Su Fe Pero También Atacó Su Corazón Porque Hay Prueba Que No Solo Te Ataca Fuera Te Ataca Adentro El Propósito De Esa Crisis Es Para Que Tu Abandones La Fe Es Para Que Tu La Feme A Dios Es Para Que Te Olvide De La Fidelidad Y Del Amor De Dios Y Esos Hombres Que Estaban Desesperados Estaban Pensando En Muchas Cosas Menos En Dios Si Porque Si Están Pensando Matar A Su Líder Mientras Dios Le Estaba Dando Victoria A David Ahí Estaban Mientras Salían A La Batalla Y Dios Le Daba La Victoria Ahí Estaban David Estamos Contigo Estamos En Victoria Dios No Está Ayudando Dios No Está Bendiciendo Estamos Contigo David Cuenta Con Nosotros Le Fue Mal A David Si Hay Gente Así Que En La Buena Te Apoyan En La Buena Están Ahí Si En La Buena Usted No Tiene Que Llamarlo Aparecen En La Buena Son Como La Mosca Que No Hay Que Llamarle Ya Llegan Sola Alaba Dios Le Ha Pasado Eso Que De Repente Usted Se Está Comiendo Una Comida Buena Y Aparece En La Mosca Y Usted Dice Pero Quién La Llamó Así es Cuando Te Está Yendo Bien La Gente Aparece Como La Mosca Alaba Dios Por Favor Alaba Dios Pero Porque No Fortalecieron A David Ahí Que Eso Es Lo Que Uno Espera Como Líder Que Los Que Están Con Uno Fortalezcan A Uno Que Te Animen Que Te Den Una Palabra De Fe Que Te Den Una Palabra De Aliento Y Que Te Digan No Estás Solo Estamos Contigo No Te Vamos A Deja Solo En Este Proceso Pero El Problema Usted Problema De Alguno Que Cuando El Barco Se Empieza A Hundir Se Empiezan A Tirar Del Barco Si Cuando Ven Que Al Barco Se Le Está Entrando Agua No Espera Que El Barco Se Hunda Se Tira Y El Capitán Es El Último Que Tiene Que Tirarse Pero Hay Algunos Que Desde Que Llega El Problema Se Empiezan A Ir Alaba Dios David Lo Que Estaba Necesitando Era Una Palabra De Aliento De Fe De Confianza De Respaldo Y De 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 Escucha Que Lo Que Están Hablando Es De Apedrearlo Yo Me Imagino A David Diciendo Pero Yo No Puedo Creer Esto Mis propios Hombres Me Quieren Quitar La Vida Pero verdad que llegó un tiempo de crisis pero una cosa es pasar por la crisis y otra cosa es entrar en crisis así que David empezó a decir Jehová es mi roca y mi fortaleza Jehová es mi socorro y mi salvación Jehová es la fortaleza de mi vida y empezó a declarar palabra no estoy solo Dios está conmigo a pesar de esta situación Dios sabe que me está pasando este problema sé que Dios está aquí sé que Dios no me va a abandonar sé que soy su hijo alguien me dice amén pero no es fácil creer en Dios en el problema no es fácil creerle a Dios en medio de la tormenta por eso predique un mensaje bajo el tema yo le creo a Dios hay creyentes que creen en Dios pero no le creen a Dios una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios habrá entendido eso por eso vemos que mucho cuando le llega la crisis se desploman no aguanto más tiré la toalla me voy y se van no vuelvo más a la iglesia entrega el ministerio no soporto esto sé lo que te estoy diciendo otro dice me voy de la casa no aguanto más haz como tú quieras me voy abandonan pero aquellos que confían en Jehová aleluya recibirán nuevas fuerzas dije que los que confían en Dios recibirán nuevas fuerzas y levantarán alas como el águila dale un aplauso a Dios ahí yo te veo en este día declare conmigo Jehová es mi fuerza y mi salvación diga Jehová es la fortaleza de mi vida Jehová es mi socorro y mi roca fuerte dale un aplauso que yo lo estoy creyendo así aleluya aleluya pero usted ve que el mundo cambia que el mundo trae cambio David de repente estaba bien su familia bien en una ciudad con casa tranquilo y en un solo día la vida le cambió en un solo día no tiene casa se quemó o la quemaron no tiene traste ni ropa le quemaron todo nada más tenía la ropa que tenía arriba la Biblia dice que quemaron la ciudad y ahora lo duro es que la familia no sabe dónde está y fueron llevados cautivos eso me enseña que de repente su cielo azul y claro se volvió oscuro en un momento la vida le cambió está aquí me está entendiendo parecía que lo había perdido todo su esposa sus hijos su pertenencia su tranquilidad pero David se fortaleció en Dios y es lo que yo vengo a decirte hoy tiene que fortalecerte te estoy hablando a ti Dios me dice tiene que fortalecerte en Jehová tu Dios si te lo voy a decir de nuevo tiene que fortalecerte en Jehová tu Dios pero David se fortaleció en Jehová su Dios y oiga lo que hizo cuando se fortaleció en Dios decidió consultarlo para buscar dirección esto me enseña que en los momentos de crisis hay veces que la sabiduría humana no basta si David era un hombre sabio un guerrero que había derribado a muchos enemigos ya entre eso estaba Goliat pero ahora se le había levantado otro gigante esto era otro gigante era otra situación distinta pero en este caso David dijo voy a consultar a Dios no puedo tomar decisión a la ligera así que dice que él consultó a Jehová su Dios está aquí me escuchaste en medio de una crisis primera de Samuel capítulo 30 verso 8 dice y David consultó a Jehová que es lo que poco cristiano están haciendo en una crisis consultan al psicólogo al psiquiatra al médico al contable menos a Dios y no es que ellos no tengan la capacidad pero son personas con sabiduría limitada David dijo este problema la salida la voy a hallar en Dios esta crisis Dios me va a mostrar la salida por eso dijo voy a consultar a Jehová que tú vas a hacer hoy que vas a hacer habla habla que te voy a poner a hablar que vas a hacer hoy allá allá que vas a hacer tópale al que está al lado y dile consulta Jehová vamos tópalo dile Dios quiere que lo consulte atiéndame que consultar alguna vez usted ha tenido alguna consulta médica alguna vez ha ido usted a algún médico a consultarse como empieza el médico que es lo que te pasa que es lo que te sientes donde que te duele cuál es el quebranto qué tiempo tiene con ese dolor desde cuándo te empezó ese problema habla 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 Dios te está diciendo consultame y David consultó a Jehová estoy hablando de David el que mató a Goliat porque hay batalla del pasado que en el presente no te funcionan hay Dios mío hay victoria que la tuviste en el pasado que en el presente es diferente hay enemigos que en el pasado lo derrotaste que en el presente viene con otra característica el Goliat vino con espada lanza jabalina pero este gigante viene de otra manera David como sabio dice tengo que consultar a Dios y David consultó a Jehová diciendo oiga como le pregunto perseguiré a esto merodeadores y le dijo lo podré alcanzar y me llama la atención que dice y él le dijo Jehová le dijo síguelos diga síguelo ay Dios mío ayúdame a predicar que vi algunos que no dijeron nada digas conmigo síguelo que lo vas a alcanzar tú sabes lo que Dios le está diciendo cae le atras al enemigo se está poniendo bueno esta predica Jehová le está diciendo David levántate y caele atrás te robó lo que es tuyo no está solo estoy contigo caele atrás Dios mío dónde está lo que le va a caer atrás al enemigo Dios te está diciendo caele atrás levántate y persíguelo lo alcanzaré lo alcanzarás diga conmigo lo alcanzaré habla habla diga conmigo lo alcanzaré y le voy a quitar lo que me robó mi familia mi finanza mi paz todo lo que me robaste me lo vas a devolver lo vas a devolver diablo diga no lo va a devolver y oiga esto oiga lo que Dios le dijo y de cierto librarás a los cautivos eso no se lo preguntó David no eso no se lo preguntó David eso se lo dijo dijo Dios David le dijo lo persigo David le dijo los alcanzaré y Dios le dijo persíguelos los alcanzarás pero ahora Dios habla y le dice y de cierto wow usted sabe lo que Dios le está diciendo te aseguro que librarás a los cautivos te voy a entregar tu familia te voy a devolver lo que el diablo te robó te voy a sacar de esa crisis te voy a sacar de esa situación en la que el diablo te metió por cuanto me consultaste es aquí que te doy sabiduría es aquí que te doy autoridad es aquí que te doy la victoria agarra eso agárralo agárralo mueve la mano muévela 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 diga Dios me entrega la victoria diga Dios me entrega la victoria el enemigo será derrotado el enemigo saldrá de mi casa el enemigo saldrá 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 de mi familia el enemigo soltará atento con aquella atento con esta hay gente cayendo aquí bajo el poder de Dios hay gente cayendo aquí bajo la gloria hay una unción de victoria se está metiendo el poder de Dios aquí alabe a Dios déjala que celebre déjala que alabe déjala que alabe donde está los que celebran la victoria lo vas a alcanzar te dice Dios le vas a quitar lo que te robó no se quedará con lo tuyo se equivocó el diablo con tu casa se equivocó el diablo con tu familia se equivocó el diablo con tu finanza se equivocó el diablo con tu paz con tu comunión con Dios se equivocó el diablo se equivocó los demonios celebra celebra donde está los que dan gloria a Dios vamos a consultar a Jehová hoy donde está los que me dicen amén diga conmigo vamos a consultar a Dios dígalo de nuevo vamos a consultar a Dios nos vamos a fortalecer en Dios Él tiene la salida Él tiene la sabiduría y Él nos dará la victoria aplaude a Dios aplaude alguien aplauda fuerte siento una unción muy fuerte aquí Dios Dios va a restituir lo que el diablo te robó si Dios va a hacer que el enemigo te devuelva lo que te robó creo en un Dios de restitución quien más me dice amén creo en un Dios que restituye Jehová le dijo persíguelos porque los alcanzarás y Jehová le dijo y de cierto librarás a los cautivos deme unos minutos siéntese cuánto dan gloria a Dios mire lo que dice la Biblia capítulo 30 verso 17 de primera de Samuel el verso 17 dice y David los hirió y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día que batalla comenzó a pelear con ellos en la mañana y terminó en la tarde del siguiente día ay Dios ay Dios donde están los guerreros los guerreros las Débora las Débora las Débora no te canse Dios te dice no te canse no suerte la espada hasta que no vea al enemigo derribado hasta que no lo vea derrotado no la suerte David empezó por la mañana pasó la noche peleando terminó al otro día por la tarde atento con ella que siento el poder de Dios ahí siento el poder de Dios en ella atento con la otra siento el poder de Dios no suerte la espada no la suerte no la suerte no la suerte no suerte la espada no la suerte no suerte la espada pelea pelea te dice Dios donde están los que dan gloria donde están los que dan gloria a Dios donde están los que dicen aleluya diga conmigo voy a pelear hasta obtener la victoria mire eso mire lo que dice David peleó con ellos desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y oiga lo que me gusta y no escapó de ello ninguno quien celebra eso quien celebra eso quien celebra eso ni uno se escapó no se escapó uno no se escapó uno un solo no se escapó David lo persiguió sus hombres los persiguieron no escapó uno y ninguno de ellos escapó oiga lo que sigue diciendo solamente escaparon 400 jóvenes que montaban sobre camello y huyeron rápido párate verso 18 y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado así mismo libertó David a sus dos mujeres y no le faltó cosa alguna me gusta eso y no le faltó cosa alguna chica chica ni grande así de hijo como hija del robo y de todas las cosas que le habían tomado todo lo recuperó David donde está lo que van a recuperar ponte de pie ahora lo que van a recuperar ame una seña de que está vivo ame una seña aunque sea mueve la mano lo que van a recuperar lo que van a recuperar lo que el diablo te robó no sé lo que te robaron no sé qué fue lo que el diablo te robó no sé qué fue lo que los demonios te robaron pero Dios te está diciendo en este día persíguelos y Dios te está diciendo los alcanzarás y Dios te está diciendo vas a recuperar a los cautivos y Dios te está diciendo en esta batalla tú no vas solo estoy yo están los ángeles el poder está contigo camina camina te dice Dios no te detenga hay una victoria que tiene tu nombre hay un enemigo que va a huir delante de ti hay un enemigo que va a salir de tu territorio hay un enemigo que tendrá que devolverte lo que te has robado hay un demonio que va a salir de tu casa va a salir de tu finanza va a salir de tu salud va a salir alguien alabe a Dios por favor alabe 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 a Dios Dios te dice lo vas a recuperar todo ay Dios profetízale al que está al lado dile lo vas a recuperar todo mire a alguien quiero ver a alguien hablando no te quede sol no te quede como momia vamos que tengo vista de águila dile al que está al lado vas a recuperarlo todo yo te pregunto y que es todo Carmen dime dime varón que es todo que es todo varón dime que es todo Miguel dime dime aquí que es lo que es todo que significa eso que el diablo no se va a quedar con la mitad de lo tuyo que no se va a quedar con un cuarto de lo tuyo Dios dice que es todo que te lo va a devolver Dios dice que te lo va a devolver todo Dios dice que te lo va a devolver todo Dios dice que es todo es todo es todo allá arriba todo lo que te robó todo lo que te quitó todo lo que tomó todo lo que hizo lo va a pagar lo va a devolver Dios dice donde están los que celebran su victoria David los alcanzó y recuperó todo lo robado levanta la mano y vántela y diga voy a recuperar todo diga voy a recuperar todo si, si, si todo ese negocio que hiciste ay Dios mío y te engañaron o no te pagaron aleluya Dios te está diciendo lo vas a recuperar todo esa persona que te robó que te engañó que no cumplió el contrato no cumplió el acuerdo Dios te está diciendo lo vas a recuperar te van a devolver el dinero que te robaron te lo van a devolver de nuevo alguien dice amén te lo van a devolver de nuevo ese hijo que perdiste en la calle esa hija que perdiste en la droga ese hijo que perdiste en la delincuencia el diablo tendrá que devolverlo los demonios tendrán cuidado con ella atento con ella Dios te dice lo vas a recuperar pelea 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 lo vas a recuperar lo vas a recuperar lo vas a recuperar levante la mano siento una acción de rompimiento siento una acción de activación lo vas a recuperar esa enfermedad que te llegó no es para que mueras en ella lo voy a volver a repetir esa enfermedad que te llegó no es para que mueras en ella más poderoso es el que está en ti que está en contra ti dije que más poderoso es el que está en ti que el que está contra ti Dios te está diciendo no te turbe con esa enfermedad Dios te está diciendo fortalécete en mí Dios te está diciendo no suelte la fe Dios te está diciendo no deje la confianza Dios te está diciendo aférrate a la palabra aférrate a la promesa aférrate a la promesa Donde están los que dicen amén, amén Cinco minutos y terminamos Y es que todo lo que no es de Dios Lo echo fuera Lo echo fuera Todo lo que no es de Dios lo echo fuera Todo lo que me está haciendo la guerra para afuera Todo lo que se levantó para afuera Todo lo que me está persiguiendo para afuera Todo lo que me está atacando para afuera Para afuera, para afuera Declare esa palabra, cante conmigo Todo lo que no es de Dios Sube el micrófono Oh gloria a Dios Todo lo que no Que te dio Lo echo fuera Lo echo fuera Dígalo Y todo lo que no es de Dios lo echo Lo echo fuera Lo echo fuera Lo echo fuera Y todo lo que no es de Dios lo echo Lo echo fuera Lo echo fuera En este lugar En este lugar En este lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Dígalo Y en este lugar Hay rompimiento En este lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Y en este lugar Se va Y en este lugar En este lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Se va Otra vez Todo lo que no es de Dios Todo lo que no Viene de Dios lo echo fuera Lo echo fuera Y todo lo que no es de Dios lo echo fuera Lo echo fuera Y todo lo que no es de Dios lo echo fuera Lo echo fuera Agarre la mano de alguien La unción que hay aquí es tan fuerte que se va a meter en las casas No hay límite, levántele la mano al cielo Aún en la casa agárrate de la mano si tiene con quien agarrarte Y si no tiene con quien agarrarte levanta la mano al cielo Y empieza a declarar esta palabra Me fortalezco en Jehová mi Dios Declare eso Me fortalezco en Jehová mi Dios Diga mi socorro es Jehová Mi fuerza es Jehová Mi ayuda es Jehová Mi roca fuerte es Jehová Me levanto como el águila Me remonto como el águila No hay nada que me detenga No hay nada que me detenga Hoy tengo el poder de su espíritu Tengo el poder de su nombre Diga conmigo todo lo que no es de Dios se va ahora Todo lo que no es de Dios sale ahora Todo espíritu de la tiniebla En la casa, en este lugar para afuera Para afuera, para afuera, para afuera Atento la iglesia Va a caer una opción de sanidad Va a caer una opción de liberación Ahora, ahora, ahora Demonios Demonios Fuera 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 Todo lo que no es de Dios va afuera Todo lo que no es de Dios se va ahora Se va ahora Se va ahora Muévele la mano al que está a tu lado Declarale todo lo que te hace la guerra Cae por tierra Todo lo que te hace la guerra cae por tierra Todo lo que te hace la guerra cae por tierra Todo espíritu del diablo ahora cae por tierra Atento, atento Sanidad Liberación Ahora Sopla espíritu de Dios Sopla del norte Sopla del sur Sopla 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 Espíritu de Dios Sopla 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 Llévate lo que no te agrada Llévate todo espíritu de la tiniebla Ahora Para vacas Sopla 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 Padre trae sanidad Padre trae liberación Padre trae rompimiento Padre persigue al enemigo Jehová 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 Dispersa Los demonios Jehová Dispersa Los espíritus Inmundos Échanos fuera declare conmigo todo demonio sale de mi territorio todo espíritu inmundo sale de mi casa sale de mi ciudad sale de la iglesia ahora 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 sopla Dios santo santo hay un fuego que está cayendo hay un fuego que está cayendo el fuego de Dios los demonios no van a soportar los demonios no van a soportar la cadena no van a soportar el poder de Dios está cayendo atento el fuego de Dios está cayendo entra en la casa Jehová entra en la casa Jehová entra en la casa Jehová rompe los chucos rompe las cadenas rompe las ataduras fuera 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 la pasada va a cantar y todo lo que Dios tiene de Dios lo he hecho fuera dígalo que lo he hecho fuera dígalo y todo lo que Dios tiene de Dios lo he hecho fuera lo he hecho fuera déle gracias a Dios por la victoria levante la mano derecha y dígale gracias Padre por darme la victoria diga yo creo la victoria declárelo yo creo la victoria y diga hoy me levanto en victoria diga hoy me levanto en victoria diga hoy me seco la lágrima hoy quito la queja de mi boca hoy me levanto en victoria hoy me levanto en victoria alguien déle un aplauso a Dios diciéndome levanto en victoria diciéndome levanto en victoria diciéndome levanto en victoria diciéndome levanto en victoria me levanto en victoria cuantos reciben esta palabra oro a Dios para que tu fe no sea la misma sal de este lugar con la frente en alto sal de este lugar dándole gracia a Dios porque todo lo que el enemigo te robó te lo va a devolver dale otro aplauso a Dios termino antes de terminar quiero hacer una última oración por alguien que me diga pastor ore por mi necesito salvación necesito el socorro de Dios algún amigo amiga quiero orar por salvación alguien que me diga pastor ore por mi por salvación abro el altar habrá alguien que me diga pastor pastor ore por mi necesito necesito que Dios me ayude necesito consultar a Dios habrá alguien que me diga pastor ore por mi venga venga quiero orar por ti por salvación gloria a Dios venga venga ahí viene una vida vamos a darle un aplauso a Dios por ella hay gozo en el cielo por un alma quien más quien más la acompaña a ella quien más la acompaña quien más me dice pastor también ore por mi pastor también ore por mi venga no salga de aquí sin Jesús consulta a Dios en este día busca a Dios en este día ven quiero orar por ti quiero orar por ti quiero orar por ti vamos a dar un aplauso a Dios por esa joven vamos a darle un aplauso a Dios por ese joven también quien más me dice pastor quiero consultar a Dios pastor quiero consultar a Dios pastor quiero consultar a Dios necesito la ayuda de Dios necesito el socorro de Dios necesito que Dios me ayude hoy Dios te está diciendo ven ven consulta consulta gloria a Dios gloria a Dios cuánto dan gloria a Dios por esta salma cuánto dan gloria a Dios por ello Dios te bendiga Dios me le bendiga varón Dios te bendiga bienvenido a la casa de tu padre gloria a Dios quiero que hagamos esta oración levante las manos derechas vamos a hacer esta oración diga conmigo Señor Jesús vamos diga Señor Jesús públicamente te acepto como mi Señor y mi Salvador diga perdona mis pecados y límpiame con tu sangre diga le inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna y que jamás sea borrado recíbeme como tu hijo que hoy te recibo como mi padre amén amén nos repitan vamos a orar por ello extienda la iglesia la mano para acá tóquela ahí hermana tóquela vamos a orar por ello vamos a orar por ello oramos por ello la iglesia orando padre oramos por estas vidas te damos gracias por ellos espíritu santo te pedimos te rogamos que los selles entralo en tu gloria entralo en tu reino señor alo parte de tu familia toda opresión todo chugo del diablo todo lo que el enemigo te robó declaro que tendrá que devolvértelo te devuelve tu salud te devuelve tu familia te devuelve todo lo que te robó en lo económico le damos una orden a todo espíritu en el nombre de Jesús para que suelte lo que ya te has robado en el nombre de Cristo padre declaramos que estas vidas te pertenecen declaramos que estas vidas son propiedad tuya muchas gracias por ello los recibimos en tu nombre y los guardamos en tu nombre en el nombre de Jesús cuanto me dicen amén levante la mano usted que esta ahí ahora padre bendigo tu pueblo bendigo tu iglesia declaro señor tu gracia declaro tu favor declaro tu bendición sobre cada uno de tus hijos y declaro que salen de este lugar bendecido prosperado y en victoria muchas gracias por ello lo despido de este lugar mano de tu presencia en el nombre de Jesús la iglesia dice amén abrace al que esta al lado bendígalo abrácelo salúdelo abrace al que esta al lado 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 abrace al que esta al lado